Dos jóvenes han profesado sus votos perpetuos como religiosas de la congregación Madres Desamparados San José de la Montaña. Se trata de María Dolores Molina de San José, española de 35 años, que estudió una tecnología de grado superior en el campo sanitario y que vive y trabaja con ancianos en la residencia que atiende la congregación en San Sebastián. La otra joven es Iliana Guadalupe Hernández de San José, mexicana de 28 años, y licenciada en pedagogía que ayuda a los niños del colegio hogar que la congregación tiene en México, donde reside. La ceremonia tuvo lugar en la Casa Generalicia de la congregación en Valencia y fue presidida por Juan José Conesa, uno de sus capellanes. Las religiosas culminan así nueve años de formación para profesar sus votos perpetuos, pasando por la etapa de postulantado, noviciado y juniorado. La congregación religiosa Madres Desamparados San José de la Montaña fue fundada en 1881 por la Beata Petra de San José, natural de Málaga, que falleció el 16 de agosto de 1906, fecha en la que cada año se celebran profesiones de votos. En la actualidad está integrada por más de 300 religiosas que trabajan también en colegios, residencias para ancianos, niños desamparados y universitarios, así como guarderías tanto en España como en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!